Estudiar inglés en el exterior sin visa. Hola, mi nombre es Valentina y yo hago parte de los consultores en The Broad Club. El día de hoy vamos a estar respondiendo esas preguntas que muchos de nuestros estudiantes nos hacen y es, ¿dónde puedo estudiar inglés sin necesidad de cumplir todos los requisitos de una visa? Te contamos que hay algunos destinos como Malta, Chipre y Dubái que nos dan una excelente oportunidad a la mayoría de latinoamericanos de que podamos entrar al país sin necesidad de demostrar una solvencia y todos los requisitos previos a una visa. ¿Cómo funciona? Lo primero es que planifiques las fechas de tu viaje y en cuanto ya tengas tus vuelos y tu curso pago, puedes llegar al país de destino y estando en el mismo, por ejemplo en Malta específicamente, luego de tres meses de curso vas a poder tramitar un permiso de trabajo estando en el país e incluso con ese permiso de trabajo te puedes quedar por un poco más de un año. Eso ya va a depender mucho también del tiempo que tú quieras estar en el destino. Recuerda que para tener certeza de tu caso y para que encontremos la mejor opción para ti nos puedes contactar, ya que miraremos cuál destino es el adecuado y también como te mencioné, las fechas. Entonces aquí te vamos a dejar el número para que nos contactes y también está pendiente de nuestro canal de YouTube porque estaremos subiendo mucho contenido de valor. Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita y enviárselo a todas las personas que te quieran acompañar en este viaje y que también tienen la idea de salir del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!